En unidad y desde abajo, para fortalecer las luchas por salario, jubilaciones y trabajo genuino. Para darle fuerza a los reclamos de las mujeres y la juventud, para enfrentar al ajuste y al FMI. Nos unimos para transformar la decepción en lucha. Nos unimos para ser tercera fuerza en todo el país. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman, Diputada, Solano y Tremarchi, Legisladores, Frente de Izquierda Unidad, Lista 503-1A.